Las controversias continúan entre las participantes de las pérdidas después de que Wendy Guevara hizo fuertes declaraciones en contra de Kimberly, la más preciosa, lo que desató la especulación de que su amistad se encuentra fracturada desde hace algunos meses. Todo empezó porque Wendy, la ganadora de la Casa de los Famosos en México, fue invitada al podcast de Turbulence Queen y La Burrita Burlona para compartir sus planes de este 2024. No obstante, en la charla, Turbulence Queen mencionó que en la serie biográfica de Gloria Trevi, Ella soy yo, donde Kimberly, Wendy y Paola participaron, comentaron que Kim tenía problemas de tartamudear al actuar, y fue ahí donde Wendy empezó a criticar a su amiga. Pues ella era el personaje más inútil, es que interpretábamos el papel de unas trabajadoras sexuales, pero era una trabajadora sexual inútil. Luego ponía esos gestos raros con los ojos. ¿Por qué no la han invitado a burlarse de lo que hace? Afirmó Wendy Guevara. Sin embargo, a pesar de los comentarios, Turbulence Queen intentó elogiar a Kimberly diciendo que estaba muy ocupada con su trabajo, pero las palabras de Wendy sorprendieron a todos. Cabe destacar que las integrantes de las pérdidas suelen tener una relación muy intensa. Sin embargo, esta situación parece indicar que hay una distancia entre ambas. No obstante, Kimberly, la más preciosa, no se quedó callada y usó sus redes sociales para responderle a Wendy, y resaltó que la verdadera amistad se muestra en los momentos difíciles, que no tolera que sus amigas hablen mal de ella a sus espaldas. Amigas son las personas que siempre están contigo en las buenas y en las malas, no porque estén contigo ya son tus amigas. Y como dice todo el mundo, amigos de verdad, amigas no son las que hablan mal de ti. Fueron palabras de Kimberly la más preciosa como para finalizar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Wendy fue muy dura al hablar así de su supuesta amiga Kimberly la más bella? A continuación, piden vetar de los realities a Leslie Gallardo por falsa. Si quieres saber más del tema, te compartiremos a continuación en el siguiente link.